Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llega Por ahí ando grabando, reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño que era salir adelante Hoy ando en la tele haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano el que le sobra la humildad El que te echa la mano, el que sube la nota real De día y de noche 24-7 en la ciudad Ando grabando las noticias al mero instante No solo en la tele, también ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda que yo estoy para mi gente Las manos arriba a todos los nigropetenses Corazones arriba que el apoyo será siempre Ayudando y reportando lo que pasa diariamente La hora que sea Siempre, siempre ando reportando Transmisiones en vivo Hasta allá en el río Bravo, volcaduras y accidentes Lo que pasa en todos lados Información de su amigo El reportero urbano Aquí estoy para dar la mano Con ropa y con muletas Y el apoyo al mexicano Lo que tengo yo lo brindo de corazón Son pa' mis paisanos lo que pidan Y a la orden el apoyo les brindamos No hay que bajar bandera Humilde y real hasta el día en que me muera Ayudando y reportando siempre nuestra frontera El reportero urbano a la orden pa' lo que sea Hay que bajar bandera Humilde y real hasta el día en que me muera Ayudando y reportando siempre nuestra frontera El reportero urbano a la orden pa' lo que sea Super Channel 12 Super Channel 12 Qué tal con toda la introducción a este su programa El reportero urbano Muy buenas tardes Es un gusto estar en este estudio Del otro lado Aquí en este foro Donde usted normalmente De lunes a sábado Está pendiente de lo que nuestro compañero Salvador González le trae dentro de su programa El reportero urbano Él lo anticipó Dicen que sobre aviso no hay engaño Y él dijo que se iba de vacaciones Y lo cumplió Así es, nuestro compañero Salvador González Estará cerca de dos semanas ausente De este su programa El reportero urbano Y me pidió amablemente Que estuviéramos en su lugar Y por supuesto que decimos que sí Así es que yo lo invito a que esté con nosotros A lo largo de estos casi 55 minutos En los que vamos a estar compartiendo opiniones Y le vamos a estar presentando información De lo que se generó Durante este fin de semana Que para muchos pareciera lunes Hoy pero no Es martes El día de ayer Pues fue un día de descanso Un día de azueto 16 de septiembre ¿Cómo le fue con estas celebraciones del mes patrio? ¿Usted tuvo su convivio en casa? ¿Con los amigos? ¿En el trabajo? ¿Fue a la macroplaza? ¿Al grito? ¿A la ceremonia? ¿Ya fue a las comidas regionales? ¿Cómo le va en los juegos? ¿Fue al desfile? Ojalá pueda platicar de eso con nosotros Queremos saber cómo le fue con estas celebraciones Del mes patrio Sí, ya terminaron Todavía estamos en septiembre Que por cierto es el mes del testamento Si usted está en condiciones De hacer un testamento Hágalo, aproveche Que hay un descuento en su costo En su precio Todo septiembre Pero normalmente Lo extienden hasta noviembre Pero por si las dudas Usted aproveche septiembre Y genere trámite su testamento Así es que ya Repito, terminaron Las festividades Los eventos Con motivo Del mes patrio Ya fue la ceremonia De los niños héroes Ya se dio El arranque oficial De las comidas regionales Que no sé si todavía Van a estar el día de hoy O ya cerraron sus puertas Ya cerraron sus puertas Bueno, el que comió Comió Y el que no ni modo Hasta el próximo año Los que todavía van a estar por ahí Son las atracciones mecánicas Así es que Si usted no se ha dado La oportunidad de ir Pues vaya Lleve a los niños Que son quienes Se aprovechan O aprovechan Estos juegos mecánicos Estas atracciones Estas diversiones Que vienen una vez Al año Así es que ahí está Todavía tendrá oportunidad Quien no lo ha hecho De ir a la macroplaza Entonces, pues bueno Le vamos a estar presentando Mucha, mucha información De antemano Le pongo yo a usted A disposición Nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-1222-2222 Aquí tengo el centro de mensajes Ojalá y usted pueda interactuar Con nosotros Algún tema Alguna opinión Que usted me quiera dar Pues aquí la vamos a estar recibiendo Y la vamos a estar comentando Este fin de semana Bueno, para ser exactos Para ser más exactos El día de ayer lunes Ayer por la tarde Se dio una situación inusual Inusual por dos cuestiones Porque nunca había pasado Lo que le voy a comentar A lo mejor usted ya lo vio En redes sociales Ya sabe que las redes sociales Cualquier situación Cualquier cosa Cualquier tema Se difunde Pero si a la velocidad de la luz Usted apenas está viendo Facebook Y ya le están diciendo Oye que aquí pasó esto Que acá está pasando lo otro Y esta es la información Y que falleció André Marín Y que todo eso Bueno Es un video que Mucha gente que iba pasando En esos momentos Por la explanada Por la explanada De la hasta bandera De la gran plaza Pues bueno Ocurrió Le repito Un hecho Poco inusual Pero muy poco inusual También fue Lo que pasó Después de que Por cuestiones Del clima Nuestro lábaro patrio La bandera Más hermosa De todo el mundo Pues cayó Al suelo O estuvo a punto De caer al suelo Pero Pues los elementos No todavía Todavía Vamos a comentarle Nada más Para que se quede Con nosotros Y pues bueno De inmediato Los elementos De la Guardia Nacional Destacamentados Ahí a un ladito En la entrada Al puente internacional Número uno En la entrada a México Pues de inmediato No Este Casi casi Corriendo Para recoger Nuestra bandera Pero sorpresa Gente que iba pasando Gente que estaba cerca Dijo Yo también Me sumo Y ahí estaban Cargando Ahí entre sus brazos Nuestro lábaro patrio Muy pesado Por cierto Así sin mojarse La bandera Que se Hiza En el hasta Bandera monumental De la Gran Plaza Pues pesa Y pesa demasiado Ahora imagínese usted Mojada por la lluvia De verdad Que fue una imagen De esas Muy pocas veces Vistas Ojalá y no se repita ¿No? Porque no nos gusta ver Que nuestra bandera Por cuestiones del clima Pues sufra Algunas Algunos desperfectos Y pues bueno Pasar a lo que pasó El día de ayer Que por cierto Más adelante Le voy a mostrar El video Ahí estuvo Nuestro compañero Mario Alvarado Nuestro compañero Mario Alvarado Fue quien captó Las imágenes Que en unos momentos más Le voy a presentar Por supuesto Que mucha gente Está pendiente De las condiciones Del clima Porque si bien Está nublado Creo hay probabilidades De lluvias Pues estamos esperando Cuando se va a dar Ese cambio ya Finalmente A temperaturas Más agradables También está Muy próximo La entrada De la temporada De otoño Donde caen Las hojas De los árboles Donde empiezan Con los festivales Del maíz Y bueno Todo lo que trae Consigo La época De otoño Y estamos muy expectantes Muy al pendientes De cuando se va a dar Pues una disminución Más marcada En las temperaturas De eso En estos momentos Nos va a hablar Nuestra compañera Karen Casas Nos vamos del otro lado Del estudio Los detalles Del pronóstico Del tiempo La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Muy buenas tardes Ya son las 12 con 10 minutos Espero que esté pasando Un excelente martes Sin duda Nos espera una tarde Bastante bochornosa Debido a la lluvia Que ocurrió El día de ayer Por la tarde También Para que tome Sus debidas precauciones Porque algunas calles Aún se encuentran Con encharcamientos Entonces Para que maneje Con mucha precaución En estos momentos Ya las temperaturas Se encuentran en ascenso A esta hora del día En los 29 grados celsius Equivalentes A los 84 grados fahrenheit Las temperaturas Van a continuar En ascenso Para que lo tenga Muy bien prevenido El día de hoy Yo soy Karen Casas Y le doy la bienvenida Al reportero urbano Su programa favorito El día de hoy No hay ninguna probabilidad De lluvia Pero muy al pendiente De la información Que nos esté brindando Protección civil Si es que llega a ocurrir Algún chubasco El día de hoy Un cielo soleado Lo que nos espera Temperatura máxima En los 34 grados Celsius Pero con una sensación Térmica De los 38 grados Ráfagas de viento Bastante ligeras Para esta tarde y noche Alcanzando velocidades Hasta los 15 kilómetros Por hora Provenientes del este Esta noche Nos espera un cielo Despejado Con una temperatura mínima En los 24 grados celsius Que nos esperan Los siguientes días De la semana Miércoles Ya nos encontramos A la mitad de la semana Y nos mantenemos Aún con este cielo soleado No existe ninguna Probabilidad de lluvia Por lo pronto Las temperaturas Se encuentran en ascenso De hecho para el miércoles En los 35 grados celsius Como máxima La temperatura mínima En los 26 grados Muchas precauciones Para el día jueves Porque se espera Que tengamos la temperatura Más alta de esta semana Marcando en el termómetro 36 grados Y la temperatura mínima Ubicada en los 25 grados Ya por fin Arrancamos este fin de semana Viernes y sábado Y se espera Que las temperaturas Tengan un ligero descenso En los 35 grados celsius Y la temperatura mínima Para estos dos días De la semana Se espera Que sea de los 24 grados El día domingo Una temperatura Un poco más agradable Domingo familiar Último día de la semana Para que lo aproveche Y tenga planes 34 grados celsius Como máxima Y la temperatura mínima Se ubica en los 23 grados No existe ninguna Probabilidad de lluvia Por lo pronto Para este fin de semana Por si usted ya tiene planes O los empiece a realizar Pues tenga muy en cuenta Estas temperaturas Que vamos a estar teniendo Porque cabe mencionar Que el día de hoy Tenemos un alto porcentaje De humedad De un 92% Todo esto provocando Que tengamos un ambiente Bastante bochornoso Es por eso que yo lo invito A que se prepare Que utilice ropa cómoda Holgada y fresca Es muy importante Que utilice Colores claros Para que no tenga Dificultades Con este fuerte sol Que no se espera Yo le recuerdo Que para más protección Puedo utilizar bloqueador solar Y accesorios Como alguna gorra lentes Y le recuerdo Que la hidratación Es muy importante En estas temperaturas Que vamos a estar esperando Que vamos a estar esperando El día de hoy En Piedras Negras Hasta aquí el pronóstico Del tiempo Pasamos al otro lado Del estudio Yo le invito Que se quede con nosotros Aquí en el reportero urbano Porque más adelante Robert Roble Le va a traer más información Y porque usted y yo Nos vemos más adelante En la sección de Leyendo comentarios De Facebook No se despegue La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Vámonos Vamos rápidamente Con el tipo de cambio Aquí en Piedras Negras Se ha estado moviendo Ya algunos centavos Todavía no llega A los 20 pesos Ojalá y no lo haga Pero difícil pensar Que no ocurrirá eso Cuando llegue Diciembre Y sus posadas Hoy el tipo de cambio A la compra 18 pesos Con 70 centavos A la venta 19 pesos Con 60 centavos Si efectivamente Vamos a la actividad De los puentes internacionales A esta hora de la tarde Bueno, el puente internacional Número uno A ver, es que me confundo Ah, bueno, ahí está libre Ahí todavía se puede circular Ya comienza A formarse la fila Poco antes de la mitad Del puente internacional Número uno Sí, tendrá que Llevar paciencia Porque esperará Algunos minutos Para llegar A los Estados Unidos Si usted elige hacerlo Por el puente internacional Número uno Que de acuerdo A nuestras cámaras Exclusivas Poco a poco Despuésito De el medio puente Se va formando Ya la fila Nos vamos ahora Con el puente internacional Número dos Y déjeme comentarle Que estamos haciendo El recorrido Ahí se ven Algunos trailers Que son los que Habitualmente Cruzan Pues bueno Déjeme decirle A ver si no me equivoco Y si no que me corrija Allá arriba Moncherry No hay fila No hay fila Puro trailer Si usted trae un trailer Pues tendrá que esperar Si usted trae un vehículo Particular Pues déjeme decirle Que el puente internacional Número dos A esta hora de la tarde Es la mejor opción Para que usted Pueda llegar primero A la vecina ciudad De Golpas, Texas 12 con 15 El mediodía La temperatura En los 29 grados Sentidos Les recuerdo Que justo en estos momentos Tenemos una transmisión Completamente en vivo A través de Facebook Y Karen Casas Le invita a que usted Nos deje sus comentarios Farmacias del Pueblo En Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta Así es, pasamos de este otro lado El estudio Ya son las 12 con 16 minutos Y vengo rápidamente A hacerle la invitación A que nos siga En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Para que pase Dejarnos algún comentario Cómo se la pasó En las fiestas patrias Usted descansó El día de ayer Como yo Que yo sí descansé Y no crea Que no escuchó Lo escuché Lo que me dijo Chavita El día de ayer Claramente yo escucho todo Y usted en todas partes Y escuché Que dijo Que por fin Se libró de mí Que no sé qué Pues mire Ya nos libramos Por fin de Chavita Vamos a descansar De Chavita Durante dos semanas Vamos a estar Robles y yo Nos van a estar viendo Por aquí En el reportero urbano Entonces ya pues Para que se olvide Chavita No está Chavita Está Robles Con nosotros El día de hoy Y también Durante los siguientes días De la semana Para que se acostumbre Ahora A ver La nueva cara El nuevo rostro Del reportero urbano Ok Pero a mí me va a seguir viendo Nada más el día de ayer Descansó de mí Descansó de mi Chavita Porque yo sé que ustedes Sí me extrañaron Porque no leyeron Los comentarios de Facebook Así que Pasa a dejarnos algún comentario En nuestra página De Programa Super Channel 12 Aquí lo vamos a estar leyendo Más adelante Recuerda que nos puede contar Qué hizo en las fiestas patrias Descansó Qué hizo Estuvo con la familia Alguien cumpleaños También nos puede contar O si quiere hacer algún reporte También puede dejarlo En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Para más información Tenemos una segunda Super Channel 12 Y nos puede encontrar Así también En Facebook Instagram Y X Si no le gustan Las redes sociales No se apure Porque también tenemos Una página web En donde se puede Seguir manteniendo informado Es www.superchannel12.com Y el centro de mensajes Vía WhatsApp En donde le puede estar Dejando algún mensaje A Robles Para que lo lea 878-122-2222 Así que Ya lo saben Nos vemos más al ratito En la sección De leyendo comentarios De Facebook A partir de las 12.50 No se despegue Quédese con nosotros Muy buenas tardes La invitación Para que usted También a través De la página de Facebook Nos deje algún comentario Pues ya está más que claro Para que aquellas personas Que pues de pronto Van a comenzar a preguntar Oye, ¿Dónde está Chava? ¿Qué pasó? No, está de vacaciones Creo Hoy por la mañana Estaba haciendo maletas Va a los Estados Unidos No dijo a dónde Pero va a los Estados Unidos Así es que yo Le repito Estaré con ustedes Las próximas dos semanas Para que pues nos acompañe Aquí en su programa El reportero urbano Nos estaban preguntando Hace unos momentos Y me vino a la mente Ya cambiando completamente De temas ¿Qué se necesita Para tramitar la licencia Por primera vez? Ya le proporcionamos Los datos Pero me vino a la mente Esta propuesta de ley Que se pretende presentar O que ya se presentó En el Congreso local Para disminuir La edad Para que pues jovencitos Puedan sacar Tramitar su licencia De conducir Que se les permita Ya a los 17 años Creo Si no estoy mal enterado A los 17 años de edad Poder manejar ya Un vehículo Que se les pueda Otorgar una licencia La verdad es que es un tema Así Que genera mucha polémica Estamos Pues con los accidentes A la orden del día Muchas veces Por ir distraídos Con el teléfono celular Por no respetar Los señalamientos Ni mucho menos Los límites de velocidad Entonces Como que sumarle a eso Que jovencitos Pues que apenas Van empezando Con el tema De manejar De conducir Pues tendrían que ser Muy bien capacitados Para poder tomar ya La responsabilidad De conducir Un vehículo Pero bueno Es solamente Les repito Una propuesta Que está ahí pendiente Antes de irnos A nuestra primera pausa Déjeme hacerle La primera recomendación De la tarde Y por supuesto Tiene que ser De El Rey Del préstamo Mucha atención Si tú eres pensionado Y necesitas Un préstamo Fácil Toma tu teléfono celular Y marca Luis Leopoldo Ahí Te estarán atendiendo Y una atención especial Por supuesto Para pensionados De Comisión Federal De Electricidad Y para los maestros De la sección Quinta Y 38 Se cuenta Con una taza Diamante Si tú Al escuchar este mensaje Te genera dudas Muy fácil Comunícate Al 878 105 3025 Repito 878 105 3025 O visítanos En la calle Primera Número 324 En la esquina Con Boulevard Centenario Luis Leopoldo El Rey del Préstamo Te está esperando A ti Jubilado Pensionado De la sección Quinta 38 Y de Comisión Federal de Electricidad En la esquina Ruda Las chatarras Y por los técnicos La comida saludable La Raven Le comenta una falta Por exceso de sodio El brófoli resiste Por sus habilidades Contra el cáncer La dona Enreda sus grasas Saturadas contra las cuerdas Y el pescado Vence con sus proteínas Y fósforo bueno Para la cabeza Y el cuerpo Las papas fritas Que incrementan La obesidad Y la diabetes Son vencidas Por el maíz Rico en vitaminas Y nutrientes Ganan los alimentos saludables Identifica los productos Rudos por los sellos Elige alimentos saludables Gobierno de México ¿Te dieron de baja En el Issste Por falta de cuotas El año pasado? No te preocupes En la Cámara de Diputados Modificamos la ley Para que puedas Reingresar Al régimen obligatorio De forma voluntaria Cumple con los requisitos Del Issste Y vuelve a disfrutar De sus beneficios Infórmate hoy mismo Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad Aquí en Pemex En Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más errativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca De mi casa Y siempre calvo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Disfruta y descubre Todo lo que tenemos Para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta de la deliciosa comida En los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos para los niños Y mucho más En el Centro Histórico De Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Forma parte De la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Trabajar y estudiar Si es posible No pierda la oportunidad De estudiar la licenciatura De tus sueños En modalidad sabatina Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O agenda tu cita A los teléfonos 878-133-3545 Y al 878-122-1138 Visita nuestra página De Facebook E Instagram UAD Piedras Negras Siempre grandes Siempre lobos El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz 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 Ya regresamos Son las 12 con 24 minutos Y antes de pasar Con más información Del otro lado del estudio Ya terminaron Las fiestas patrias Pero los festejos No terminan Ese cumpleaños No termina Esa fiesta Despedida Lo que usted quiera No se terminan Entonces es por eso Que yo vengo A recomendarle La mejor carne 100% de engorda Solamente la pueden Comercial El Mirador Y es que nosotros Somos los únicos Distribuidores Autorizados En la venta De carnes finas De San Juan Que no te engañen Todo esto Que usted está viendo En pantalla Puede conseguirlo En su centro Comercial El Mirador Y claramente Lo puede hacer A mi ya se me está Antojando A lo mejor Para este fin de semana Vamos a hacer Carnitas asadas Hacen Chavita Mejor Porque ya se fue Entonces nada más Estamos esperando Este momento Para que Chavita Se fuera Y pudiéramos Hacer nuestra Carnita asada Aquí con los compañeros Entonces ya lo sabe La mejor carne 100% de engorda Solamente la encuentra En su centro comercial El Mirador Todo para tu reunión Con los amigos O con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Así que ya sabe Visítenos Y no acepte Imitaciones Ahora si Pasamos al otro lado El Estudio Porque Robles Nos trae más información Efectivamente Y nos vamos rápidamente Hasta la región De los cinco manantiales Con nuestro compañero Paul Gaudín Que nos tiene detalles De lo que se vivió Precisamente allá En aquel punto del estado Con el tema De las fiestas patrias Con la llegada De algunos visitantes Del sur de Texas Adelante Paul ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ángel Robles Un gusto saludarte a ti Y a todo tu auditorio De reporte urbano Con la ausencia Ya sabemos Que ya se tomó Vacaciones Chavita Bien merecida Que las tiene Pero bueno Aquí seguimos Chambiando Y saludando Desde aquí Desde la región De los cinco manantiales Como bien lo mencionabas Este domingo Aquí los municipios De Zaragoza Morelos Allende Nava Y de Unión Celebraron con éxito El 214 aniversario Del grito De independencia Y eso que Todo el día Aquí en la región A pesar de las lloviznas Que persistieron Durante todo el día Las festividades Se llevaron a cabo Con gran éxito Y gran entusiasmo Desde las presidencias Municipales Las cinco presidencias Municipales Los alcaldes Y las alcaldesas Encabezaron Encabezaron la ceremonia Ondeando obviamente El ábaro patrio Perdón La bandera de México Y claro que sí Entonando El tradicional Viva México En punto De las once De la noche Y claro que sí Con una participación Totalmente activa En las plazas principales Por parte de la ciudadanía En cada municipio Y totalmente Patriótico Y claro que sí Al terminar El acto cívico Como se repite En los cinco manantiales El espectáculo De De Fuegos pirotécnicos De los fuegos artificiales Que iluminaron totalmente El cielo De la región De los cinco manantiales Así También marcando El inicio De las celebraciones nocturnas Y obviamente Donde Disfrutaron Todos los residentes De música en vivo Había también Muchos Muchos Puestos de comida En las diferentes De plazas Con un ambiente Totalmente De unidad Y de alegría Claro que sí También volviendo Al tema Policía Con las autoridades Tanto como elementos De protección civil Y bomberos Y la policía Del mando Coordinado De los cinco manantiales Afortunadamente Han reportado Saldo Blanco Aquí en la región Así que Ellos fueron Los que Sobre todo Garantizaron la seguridad Durante este evento Así que la región De los cinco manantiales Siguió esta conmemoración Del grito de independencia En su aniversario Número Doscientos Catorce Afortunadamente Saldo Blanco Aquí en la región Adelante Mi querido Ángel Oye Paul Pues sin duda Es una muy buena noticia Porque eso demuestra Que la gente De los cinco manantiales En cada uno De los municipios Que acudieron A la ceremonia Del grito de independencia Fueron a eso A demostrar La mexicanidad A pasar un rato De fiesta De agasajo Con la presentación De los diversos grupos Musicales Y al final Pues todos Se fueron tranquilos Se fueron contentos Quiero pensar Que no hubo Un abuso En el consumo De las bebidas Embriagantes Y esto ha generado Como tú bien lo remarcas Un saldo blanco En la celebración De las fiestas patrias En los cinco manantiales Muy buena noticia Y que bueno Que bueno Que no ocurrió Ningún incidente Que lamentar Allá en aquella región Paul Así es Toda la razón No hubo ningún incidente No hubo reportes De accidente Afortunadamente Y sobre todo Como puedes ver En los videos La afluencia De la ciudadanía En todos los municipios Estuvo impresionante Y bueno Claro que sí Como lo habíamos repetido Anteriormente Donde Donde más La ciudadanía Asiste Es al corazón De la región En el municipio De Morelos Hay unos videos Exactamente Estaba Llenísima La plaza La explanada Y bueno Estaba Lloviendo También en esos momentos Y bueno Y se terminó Prácticamente temprano Alrededor de la una De la mañana Ya estaban retirando Todos para sus domicilios Pero muy contentos Después de un gran baile En toda la región De los cinco manantiales En los diferentes municipios Perfecto Pues te agradecemos Este enlace Paul Que bueno Que bueno Que buena noticia Saldo Blanco Allá en la región De los cinco manantiales Te agradecemos Y estaremos Por supuesto Al pendiente De cualquier situación Que se genere Durante este martes No te confundas Paul Es martes No para nada No estamos ni confundidos Al contrario Parece lunes Pero es martes Exacto mi Paul Gracias Buenas tardes Que tengas una excelente Tarde Te deseo para ti Y para todo Tu auditorio Reporteur Urbano Los saluda Desde aquí Paul Gaudín Desde la región De los cinco manantiales Fuerte abrazo Fuerte abrazo También para El tremendo Paul G Y de los cinco manantiales Mi estimado Moncho ¿Nos vamos a la ciudad De Igual Paz? Sí Porque allá está listo Nuestro corresponsal Ramón Pérez Allá hubo también Celebración Hubo festejo ¿Qué nos tienes De información? Ramón Adelante Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a la gente Que nos escucha A través de Reporteur Urbano También a aquellos Que están viéndonos En el Superchannel 12 Y nos escuchan Por la Santa 96.7 Sí Comentarte precisamente Que el pasado sábado Acá en la ciudad De Igual Paz El consulado De México Precisamente Aquí en Igual Paz Encabezado por la Consul Vía Cuárimo Dragón Llevó a cabo El festejo Del aniversario De un aniversario más Del 214 aniversario De la independencia Mexicana Y precisamente Como puedes ver Ahí en las imágenes Se llevó a cabo El grito Ellos lo adelantaron Al día 14 El sábado 14 Estuvieron realizándolo Aquí precisamente En lo que es Conocido como La Plaza de San Juan Aquí prácticamente A unas cuantas cuadras Del centro De la ciudad De Igual Paz Hubo presencia De grupos folclóricos Hubo presencia De ahí De algunos Conjuntos Musicales De instituciones Educativas De piedras negras Como lo es El conjunto Armónico De el tecnológico De piedras negras También estuvo Por ahí presente El grupo De baile folclórico De la Universidad Tecnológica Del norte De Coahuila Y podemos ver Precisamente Como la La consul Vivian Juárez Realiza El grito Precisamente El grito De independencia Tal cual lo hiciera El cura Hidalgo Allá Aquella noche En 1810 Precisamente Aquí enfrente De gente Fíjate que Ese día Esa noche Pues prácticamente Nos pescó La lluvia Completamente Aquí En este sector Estábamos Festejando Y estábamos Llevando el evento Estábamos A medio evento Y prácticamente Cayó la lluvia Pero Sin importar La lluvia El evento Continuó Y la verdad El chiste O lo importante Era Seguir festejando Esa tradición Seguir festejando Como decías Hace rato Con 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 Paul Festejar La mexicanidad Festejar Esas tradiciones Y pues Estar En donde Donde haya un mexicano Hay que festejar Precisamente El día de la independencia Y eso es lo que Lo que estábamos Haciendo aquí Precisamente En la plaza De San Juan El pasado sábado Ya posteriormente La consul Tuvo presencia En otros Gritos Precisamente La noche del 15 Pero por lo pronto El sábado Fue cuando se realizó Este evento Ahí vemos precisamente La actuación De el grupo De baile folclórico De la Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila Quienes A pesar de la lluvia Se presentaron aquí En lo que es El kiosquito De la plaza Y pues la verdad Fue un evento Bastante Bastante lucido Con ahí La gente A pesar de que Estaba la lluvia No se fue Permanecieron Y estuvieron Disfrutando Y festejando Este gran evento Robles Cómo la ves Oye Moncho Tú estuviste ahí ¿Verdad? Si es correcto Aquí estuvimos Presente Oye te pregunto El estar En territorio Americano Porque no Aunque está aquí Cruzando Luego luego No deja de ser Solo extranjero Otro país ¿Cómo se siente Dar este grito De independencia En el extranjero Moncho? Pues mira La verdad Como dices Estamos a unos Cuantos pasos De México Pero es un sentimiento Un poco diferente Un especial La verdad Yo también tuve La oportunidad De estar presente Allá con los gritos En piedras negras Pero es un toque Un poco distinto Y mucha De la gente Que está presente O que estuvo presente Precisamente Este sábado Es gente Que pues No tienen la oportunidad De ir hacia Hacia México Y ellos Pese en ellos La forma especial De festejar Esta Este aniversario Del inicio De lo que A la postre Fuera La guerra De la independencia Pero sí Una forma Muy muy especial De festejarlo Sobre todo Como te digo En la gente Que no tiene La oportunidad De transportarse O la oportunidad De ir a México Y festejar Allá Pues este Este evento Oye Está muy padre La plaza De San Juan Que es la que habitualmente En diciembre Pues se adorna Con todas estas luces navideñas Y pues ahí vemos La participación Sí La participación De este Grupo de danza Del tecnológico De piedra negra La verdad Muy especialistas En todo esto Del baile Vea nada más Usted Y pues la verdad La verdad Es una plaza Que Esa es la tradición Aquí es la plaza Siempre Siempre Está Por lo más Adornada Y decorada Para lo que es La temporada De navidad De navideña Mucha gente De ambos lados De los fronteros Llegan Y tomó fotos Con la iluminación Y todo esto Pero sí Simplemente Aquí fue donde Donde se realizó Y ahí podemos ver Precisamente Al grupo de danza De la UCB Que fueron Los que estuvieron Llevando a cabo Esto ya Aquí en el Sobrecubierto O bajo Subiertas En el Diosco Precisamente Porque a pesar De que estaba La lluvia Ellos siguieron Por toda la fiesta Pues ahí está Te agradecemos Este reporte Mira nada Qué bonito ¿No? Qué bonito Todo esto Que vivieron allá En la ciudad Digo el Paz En la plaza De San Juan Este sábado Apenas Como parte Del grito De independencia Que como tú bien Lo dices Moncho Dio la cónsul De México En la ciudad Digo el Paz Vivian Juárez Mondragón Y pues bueno Seguro estamos De que los asistentes La pasaron muy bien Y sintieron Obviamente El fervor patrio Al gritar Viva México Pues empapamos Del fervor patrio Ahora sí Literal ¿No mucho? Literal Literal Empapados Del fervor patrio Perfecto Pues te agradecemos Este reporte En esta tarde Mi estimado Moncho Muy buenas tardes Un saludo Estamos pendientes Y pues bueno Aquí andamos Para acercarle el micrófono A quien lo necesite Ahí está Nuestro compañero Ramón Pérez Con presencia Permanente En la ciudad De Eagle Paz Para los detalles De cualquier situación Que se pueda presentar En esta ocasión Pues de acuerdo A la temporada La fecha Una celebración más Del grito de independencia Que encabezó El sábado pasado La cónsul de México En la ciudad De Eagle Paz Nos están preguntando En nuestro centro De mensajes El tema De los juegos Mecánicos Ahí por ahí Hay una Hay un día En el que Hay algunas promociones Les vamos a estar contestando De manera personal A las personas Que nos están enviando La pregunta A través del grupo De Whatsapp Dice Buenas tardes Chavita En la colonia Argentina Están tapados Los drenajes De la calle No se atienden Los reportes Ayer Llovió poco Y estaba llena La calle de agua Es la colonia Dice Tienen bien olvidada Pero estamos esperando A que vengan Para poder Pues nos dice Solamente En la colonia Argentina No nos dice Una calle Si por favor Nos pudiera proporcionar En qué calle Se está presentando Este problema Para hacer El El reporte A El personal Del sistema Municipal De aguas y saneamiento Y bueno Hablábamos hace apenas Un momento Del fervor patrio De lo que sentimos No solamente En septiembre Lo debemos de sentir Los 365 días Del año El amor A nuestro país Lo que representamos Como mexicanos Y uno de nuestros Símbolos patrios Pues es La bandera nacional La bandera mexicana Ayer lunes Vean estas imágenes Elementos de la guardia nacional De alguna otra corporación Que no alcanzo a observar Los de azul A la policía estatal A la policía municipal Y la sociedad civil Se unieron No se pusieron de acuerdo Así De manera Espontánea Espontánea Se Unieron para cargar La bandera Vean nada más A la señora La señora que está aquí Donde dice A la altura Se rompe bandera Como está Batallando Para poder Sostener entre sus brazos La bandera Vean nada más Y luego hay otra persona Ahí en short Que como que la levanta El viento Pero bueno Esto fue lo que ocurrió El día de ayer Ahí en el Asta En la explanada En el Asta Bandera Ahí en la gran plaza Ayer por la tarde Nuestro compañero Mario Alvarado Se trasladó De inmediato Y pudo captar Estas imágenes Que sin duda Son muy Pero muy poco Usual Si normalmente Cuando se está Aizando la bandera Pues se ponen De acuerdo Los elementos De la Guardia Nacional Y del Ejército Para pues cargar El Lávaro Patrio Y que no toque El suelo Y que se pueda Aizar De manera correcta Pero aquí lo que trataban Era de pues Bajarla ¿No? La fuerza del viento Por poco Y levantaba A las personas Algunas Con lo resbaladizo Del suelo Por la lluvia Pues también Se dificultaba Ahí está El pedazo De bandera Que se Pues rompió ¿No? Se rasgó Con la fuerza del viento Y el peso de la lluvia Provocaron Esto Así es que Pues bueno Ahí está esta imagen Que la verdad Va a quedar Para la historia Porque la verdad Es que es inédito Ver que sociedad civil Elementos de la Guardia Nacional Y la policía Municipal Pues se hayan unido Para cargar Nuestro lábaro patrio 12 del mediodía Ya con 40 minutos Y no me concentraba Porque de inmediato Pues es De el olor Que me genera El ver esto ¿Qué me puedes decir tú? Porque yo la verdad Estoy salivando Ya comprendo A nuestro compañero Salvador La semana pasada Cuando Sí exactamente Así es que Mientras yo los veo ¿Qué nos puedes decir? No lo vas a probar Ah sí Este Esos son los sacrificios De estar aquí Mientras Raúl Prueba este tamal Yo le voy a comentar Más o menos Son los tamales De Betty Betty tamales Son esos tamales Que Chavas Estaba saboreando Que miren nomás Cómo se lo moverán Están calientes Está calientes Recién hecho para ti Raúl No ya va a comer Va a comer el compadre Mientras yo les comento Que Betty tamales Tiene servicio a domicilio Con repartidor independiente Así que no hay excusa Para usted comprar Estos tamales Es que no lo puedo pasar A recoger No hay problema Betty tiene repartidor Y va y se los deja Hasta su casa Aceptan pago Con tarjeta Y también aceptan Transferencias Así que no hay excusa Para comprar estos tamales Realizamos pedidos También para eventos Importantes Y también Hacemos factura Y estos Todos esos tamales Son de pollo rojo De salsa verde De pollo rojo Me tocó Ese ¿Y cuál es tu favorito? Todo lo que sea tamal Todo lo que sea tamal De Betty tamales Ese nos gusta Pollo de salsa verde Rajas con queso Frijoles con rajas También tienen tamales En hoja de plátano Pollo rojo Le comentaba Salsa verde Y también tienen Frijoles rancheros Y también te gusta El chapurrado Robles Más o menos Más o menos No hombre Usted no puede ver Pero Robles Está quemando Ah está bien caliente Pero está bien rico ¿Sí? Hombre no No Ya estará Usted bien No lo puede ver Pero Robles está Yo mientras le soplo Yo mientras le soplo Ándale Sóprale También tenemos Champurrado Atole Atole De arroz con leche Para esos momentos Porque ya va a empezar El frío Ya va a ser frío Mira nada más a Robles Hasta parezco niño Le está soplando Sí, sí, sí Mira nada más a Robles Usted puede estar comiéndose tamal Saboreándose tamal Déjeme contarle que también tenemos Atole de avena Y nos ubicamos en Boulevard Mar Muerto 562 Colonia Acoros Y estamos abiertos De martes a domingo Nomás el lunes descansamos Pero de martes a domingo Usted tiene su tamal De beti tamales Y el horario es de 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Así que mire Nosotros ya nos vamos a corte Para que Robles Se termine su tamal Y lo disfrute Pero nosotros Ya nos vamos Regresemos No se despegue Porque ya regresamos Ya mandó Karen a corte Frontera limpia Por un piedra negra Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra Más limpio y mejor Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo Desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Si más de por ti Tu comodidad Rápido Rápido yo pago Con la aplicación Reporto mis fugas Y consulto mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hacer fila Pago rápido Con la aplicación Rápido yo pago Con la aplicación Pago rápido Con la aplicación Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas en toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto De tus sueños Anza Pasión que te mueve Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 Y el Centro de Seguridad Social De Piedras Negras Presentan a Beatriz Ballesteros Mexicanísima Invitados Ballet Folclórico Apango Fátima Bocanegra Y Loreily Maldonado Teatro del Seguro Social 20 de Septiembre del 2024 8 de la noche Entrada libre Celebra con nosotros El Mes Patrio Si tú tienes un reporte que dar En UC Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de Mensajes De Noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El Noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farmacias del Pueblo en Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta 47 minutos Y ya nos encontramos En la recta final Del reportero urbano Pero claramente No nos podemos ir Si no leíamos los comentarios Que usted nos dejó En nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Aún tiene la oportunidad Pero recuerde En la recta final Ya nos vamos Entonces déjenos algún comentario Carmen Vasco Es que siempre está Al pendiente de nosotros Yo le agradezco De leerlos Dice Hola Karen y Chavita Chavita no está Carmen ¿Por qué saludaste a Chavita? No está Chavita Robles Vamos a fingir Vamos a decir Que pusiste Hola Karen y Robles Que Dios me los bendiga Como les fue de fiestas Patrias Saludos Pues mira Yo me la pasé muy tranquilo Yo no fui al grito Pero lo vi desde la comodidad De mi casa Claramente porque Super Channel 12 Lo transmitió Y todo estuvo espectacular Entonces yo lo vi Desde la comodidad De mi casa Me encantó Todo estuvo super bien Ya me la pasé con mi familia Entonces lo mío Estuvo más tranquilito Mi plan fue tranquilo Mary Torres También nos dice Bendiciones Bendiciones Mary Espero que tengas Un excelente martes No es lunes Se siente como lunes La verdad Como yo no vine Yo descansé Se siente lunes Pero no ya Ya casi Ya casi se termina la semana La verdad Ya mañana será miércoles Mitad de semana Espero que también Hayan pasado Unas excelentes fiestas Patrias Genoveva Guerrero Nos dice Hola saludos Y bendiciones Saludos y muchas bendiciones Genoveva Deseo que tengas Muy bonito Día martes Recuerda que es un día Bastante bochornoso Para que usted tome Sus debidas precauciones Estos son todos los comentarios Que usted nos dejó En nuestra página de Facebook Programa Super Channel Entonces mañana me voy a quejar Con Andala Aquí está Samuel Dice Un saludo para Robles Y Karen Casa es la diosa roja Sí porque hoy venimos de rojo Me encantó Muchas gracias Andalista Saludos para Robles Les han mandado saludos Robles Saludos Saludos Es que sigue comiendo el tamal Pero les mando saludos Saben ustedes Omar Alejandro Ya me iba a quejar Que donde estaba Omar Que donde estaba Samuel Donde está José Luis Donde está Hugo Todos los que me dejaron Un comentario No están Se fueron Hoy no vinieron Solamente como ayer Me tomé mi descanso Ya se van Se olvidan de uno ¿Qué pasó? Omar dice Buenas tardes vecina ¿Qué tal el domingo? Y tal como Miguel Hidalgo y terminar Como Juan Escutia ¿Qué pasó con ese chiste? Espero que te hayas pasado Súper bien Omar Que hayas salido con tu familia Si fuiste al grito Que te lo hayan pasado Súper bien También todos ustedes También tú Samuel Espero que hayan tenido Muy bonito Fiestas Patrias Ahora sí Estos son todos los comentarios Que usted nos dejó En nuestra página de Facebook Cualquier cosa Está reaccionando Si nos dejan un comentario Más adelante Pasamos al otro lado Del estudio Para que ya Robles Se despide Porque ya nos vamos Y deseo que siga pasando Un excelente martes Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para tu salud Farmacias del pueblo Ya cuenta con médico Para tus consultas En todos los horarios Porque la salud no espera Servicio a domicilio gratis Los mejores precios siempre El medicamento que no tengamos Se lo conseguimos Farmacias del pueblo Los mejores precios siempre Ya nos vamos Le agradecemos de verdad El que haya estado con nosotros En este Subprograma Reporter Urbano Tenemos una cita El día de mañana En punto de las 12 del mediodía Se queda usted con la edición De Telezócalo Vespertino Gracias Buenas tardes ¡Suscríbete! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Gasco Gasolineras Fuerza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!